¿Qué es la única cuestión que los homen? Porque ideología, no creo, ¿verdad? No creo que sus ideologías son muy diferentes. Uno son de izquierda, se supone, y otro son de derecha, inclusive ultraderecha. Entonces, pues no sé hacia dónde vaya esto. Lo que sí observo es que es un frente amplio para oponerse al cambio que nosotros representamos, que nos viene a representar. El gobernador dijo anterior en una entrevista que con la conformación de este frente ya están las preferencias de los ciudadanos en las encuestas. ¿Dice? Pues no sé, a menos que haya encuestado su cuadra, ¿no? Bueno, ahí le dejo. ¡Gracias! ¡Gracias!